Claro, justamente tenemos una pregunta sobre la polémica de Guayacán, sobre el lío que pasó ya justamente en la liga cantonal de Ventanas. A ver, bueno, pues me voy contento porque ya estamos clasificados. Esa es ya la noticia que damos que estamos clasificados. Estuvimos el día de ayer en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde acudimos bastante molestos por un lado, ¿no? Porque existe una apelación por parte del Deportivo Quevedo, donde se estaba pidiendo la sanción que se tome en consideración el reglamento de la Federación con unos artículos donde, claro, el artículo dice En horarios unificados de dos partidos, si un partido no se juega, cinco minutos después del horario establecido o pactado del partido, no se volverá a jugar el partido. Si alguno de los dos equipos tuviese la responsabilidad de que el partido no se juega, ese equipo será sancionado o suspendido. Entonces, un evento como el que sucedió el día sábado, fuera del escenario deportivo, donde llegan los árbitros. Primero, la seguridad de los árbitros no es competencia de los equipos locales en este caso. Eso le compete a la Asociación Deportiva de los Ríos y a la Asociación de Árbitros, tienen una comisión de seguridad. Ellos tienen que hablar con la policía, esperar a los señores árbitros en tal lugar, decirles de aquí nos vamos a trasladar al estadio. Eso ya no depende de nosotros. Entonces, no nos pueden adjudicar o imputar un hecho sucedido fuera del estadio, porque si fuese así, yo digo, en cualquier estadio yo puedo ir y me pongo la camiseta, siendo que no soy hincha de ese equipo, y puedo decir, oiga, si no gana, te va a pasar esto afuera del estadio. Entonces el árbitro no pita, no juego el partido y pierdo los puntos. O sea, yo en este caso dejamos asentado que el más perjudicado es nuestro equipo guayacán. ¿Yo sí reunía los puntos? Porque si nosotros jugábamos, éramos campeones de la provincia de los Ríos. ¿Pero si ganábamos? Si ganábamos. Claro. Si ganábamos. Yo lo que he pedido, hemos presentado una queja y hemos establecido el tema de que nos sentimos perjudicados el no haber jugado, porque nosotros al disfrutar tres puntos y siendo que jugábamos con un equipo que ya estaba eliminado, pero pudimos haber sumado esos tres puntos y hoy estaríamos hablando que Guayacán de Ventanas era el campeón de la provincia de los Ríos. Alcalde, ¿qué es verdad que se tiene identificado ya de infracto? ¿Habrá alguna sanción? No lo podemos identificar nosotros porque no somos quienes juzgan este caso. Lo tendrá que hacer la policía, lo tendrá que hacer la misma comisión de arbitraje si es que reconoció a la persona que... ¿Qué es la administración? No, no lo sé. Lo que yo sé es que cuando fuimos a la policía, se habló con los señores árbitros, hablamos con la policía, entonces ellos más o menos dieron el aspecto de la persona que los había abordado y a ellos les presentaron fotos en un teléfono de algunas personas que podrían ser. ¿Es decir, si hay fotos? ¿Si hay más o menos...? No, no, pero tenían fotos de antecedentes que tienen estas personas y obviamente ellos intentaron reconocer y al parecer reconocieron dentro de la foto a la persona que los abordó. Entonces yo lo que les decía es que quede asentado de que a quien más les convenía o menos les convenía que el partido no se juegue es a Guayacán porque yo estoy pidiendo que se juegue el partido. A nosotros, a quien más nos convenía que se juegue el partido. Entonces yo en este tema de fútbol, obviamente no conozco tanto el reglamento que lo estamos estudiando ahora, pero sí sé de fútbol. Y yo sé que un partido de fútbol se gana dentro de la cancha. O se gana o se pierde. Hay que saber perder ahí adentro. Pero después querer meterme por la ventana, dejando otro equipo atrás, me parece que estamos hablando de que no se es justo. No hay que ser justo que, por ejemplo, si el Deportivo Quevedo hubiese ganado en Vinces, yo también puedo hablar de que la jugada salía perfecta, porque no podía jugar yo como equipo, más allá que hablé con el síndico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el abogado Guillermo Saltos Guales. Y el reglamento dice que si ninguno de los dos equipos tiene que ver en el incidente, el partido se tiene que jugar, porque si no, por ejemplo, hay dos partidos pactados para el mismo horario y hay una tormenta eléctrica y no se puede jugar el partido, ¿pierden los puntos los equipos? No. Entonces se podría volver a jugar el partido. Lastimosamente ayer ya se tenía que tener los clasificados al Zonal, ayer se hacía el sorteo en el tema de la Ecuatoriana de Fútbol ya para el Zonal de Ascenso. Entonces ya también hablamos con el presidente de Azo y la postura de él era, bueno, en base al reglamento también dice que si decide la asociación de que el partido no incide en tema de clasificación o no es tan importante, porque, a ver, el ser campeón no es lo más importante, pero tampoco deja de ser importante el ser campeón de aquí del Zonal, pero lo más importante es clasificar. Entonces cuando ya no es, ya está clasificado, pero ya mejor que no se juegue, porque tenemos que presentar el día lunes en la tarde, mandar el informe a la Ecuatoriana de Fútbol para ya hacer el sorteo. Entonces aceptamos ser segundos que de alguna manera, creo que en el sorteo son temas de Dios, hemos salido en un grupo que estamos bastante contentos porque somos cinco y clasificamos dos. A Santa Rita le tocó un grupo de seis y clasifican dos, o sea, tiene también chance, pero yo creo que además...